Para revivir las emociones de este partido, en el primer informe que les hemos preparado, vamos a conocer las playas y los parajes más hermosos de las costas peruanas. El amor por la selección y mucho más por el país no tiene límites. Nosotros nos aventuramos a viajar de Quito a Lima, pero no en la comodidad de un avión, sino en la dureza de un vehículo. El cabecilla y mentor de la expedición soy yo, Diego Lituma, periodista cuencano de 30 años, apasionado seguidor del Nacional. Luis Morales, experimentado camarógrafo guayaquileño de 47 años e hincha del ídolo del Ecuador, el Barcelona. Y David Vallejo, asistente de producción, quiteño de 27 años e hincha muerte del campeón de América.